Por donde vamos a ir no hay camino alguno, hay una soledad quieta, solo quebrada por un río amarronado que se confunde con la tierra parda. Este es el paso de los patos, la ruta seguida por el general San Martín para cruzar a Chile. A medida que uno, como un pájaro, avanza y vuela más alto, el río se estrecha, encajonado entre paredes montañosas. La escasa vegetación solo sobrevive cerca de las orillas y lo que al principio era un cañadón amplio, de repente se vuelve literalmente un cañón con precipicios que caen a pique. A veces las montañas toman un color rosáceo u ocre si las golpea el sol de la mañana. Todo parece inmutable, intocable y remoto, tan alejado de nuestra vida cotidiana. De vez en cuando uno cree haber llegado a un lugar apacible y fértil, pero no hay nada, salvo el reflejo del sol sobre el agua helada, las estrías que dejan los desbordes del agua y al fondo los inquietantes dientes de la cordillera. Todo esto que vemos es lo que vio el libertador José de San Martín hace casi 200 años. Nada plano hay en esta inmensidad y esta loca geografía fue el lugar de la hazaña. El general debe haber visto esto como quien ve de frente, cara a cara, el desafío de su vida. El enorme muro de la cordillera, un coloso de piedra con dos caras, la de la gloria y acaso la de la derrota. El río corre como un oasis en la cordillera. Cada recodo supo del retumbo de las cabalgaduras libertadoras. Frente a estos filos cumbrereños, que son bellos y espeluznantes a la vez, jugó su destino el padre de la patria. Por esta tierra, sin un asomo de vida, por este desfiladero, donde echan sombra los barrancos, fue que empezó la patria a ser patria. Fue por aquí que el hombre, aún enfermo, exhausto, llevó en alto la bandera de su ejército. Por aquí mismo, sí, la nieve eterna lo vio pasar. Por aquí fue que se desplazaron esos hombres, aguerridos y seguramente temerosos, y las bestias de carga llevando los cañones y las balas. Solo un pájaro puede ver, así como lo estamos viendo, la dimensión de la hazaña. ¿No es algo aterraderamente hermoso esta vista? Si esta tierra hablara, diría, el general y su ejército lo hicieron en 20 días. Las rocas, entre enero y febrero de 1817, y cuatro días después de cruzar esta cordillera, fueron al combate y vencieron. Estas rocas eran la patria, el frío polar de la noche, la luz cegadora del sol sanjuanino durante el día. Porque el general tenía un sueño, y se puso al frente de la empresa, e hizo que el sueño se multiplicara, y así abrió el camino para hacer realidad la patria. Y por acá iré, dos siglos más tarde, paso tras paso, siguiendo su camino libertador. Y por acá iré, dos siglos más tarde, paso tras paso, siguiendo su camino libertador. ¡Suscríbete al canal! Provincia de San Juan El hombre salió de Mendoza del asentamiento El Plumerillo, donde creó y entrenó al ejército de los Andes, y atravesó cuatro cordilleras, antes de combatir contra los españoles y liberar a Chile. Yo, muy temprano, estoy haciendo ahora ese camino. Estimo que será una de las grandes aventuras exploratorias de mi vida. Con doble propósito, explorar al héroe y al camino que lo convirtió en héroe nacional. Cuento con la ventaja de haber recabado información previa. Me la dio, en una conversación en Buenos Aires, un estudioso de la vida de San Martín, que considera al cruce de los Andes un episodio clave de la historia. De la historia latinoamericana y también quizá de la historia mundial. No hay casos de un ejército cruzando una cordillera tan alta y de manera tan exitosa. Es decir, el cruce de Bonaparte en 1796 usa una parte de los Alpes un poco más baja y más descansada. Y el cruce de Bolívar en 1821, 1921, que es mucho más complicado también, es mucho más largo y no es tan exitoso si tiene más pérdidas. El cruce de San Martín, la característica que tiene, que está bien armado, bien estructurado, se lleva en término y con muy pocas bajas comparada con la cantidad de gente, animales y elementos que cruza. Napoleón, Simón Bolívar, hay en este viaje una clase de historia, del arte, de la política y de la estrategia militar, sin dudas. Pero también la esperanza de vivir experiencias intensas, tanto en lo físico como en lo emocional. Y ojalá sepa transmitirlas. Este camino termina en un paraje llamado Manantiales, donde un campamento temporal que incluye a expedicionarios, hombres y mujeres, soldados de gendarmería y ejércitos, más los vaquianos, están en un creciente proceso de agitación. Es que se está por poner en marcha el onceavo cruce de los Andes por la ruta sanmartiniana. Un centenar de jinetes a punto de montar y los vaquianos trabajando afanosamente para reunir los caballos. Ya estoy emponchado. Es hora de ponerse a trabajar. ¿Cuántos animales hay? Traemos 66. ¿66? Traemos 12. ¿Y cargueros? ¿Entre todos? Ah, todos. Cuidado acá con las mulas. ¿Qué pasó? Pállense un poquito más allá acá. ¿Cuál es mejor? ¿Está mala? Sí. Hay muchos más animales en otro sector del campamento. Muchas mulas cargueras. ¿Para la travesía qué es lo mejor? ¿Las mulas o los caballos? Las mulas. Siempre. Diez veces por el tema de los chavalones, las bajadas grandes. ¿Se afirma más? Exactamente. Acá, el precipicio, ¿no? Por las piedras. Por el tema de las piedras. Muchas piedras, muchos rodados sueltos. Las rebalas. ¿Y el caballo qué pasa? ¿No se afirma tanto? Lo que pasa es que hay caballos que tienen la mano grande y los caminos son angostos. Sufren más. En cambio, la mula tiene la pata chiquita y no sufre nada. ¿Por qué? Porque va por todo el sendero cambiando. Sí. ¿Y el carácter cómo son? La mula siempre el carácter es fuerte. Bien grosso. Dice que es terca, ¿no? Bastante. Ya tengo el poncho y el sombrero. ¿Qué más? Ah, sí. Protector solar. Mucho. Tengo un reencuentro con un viejo conocido de otros viajes por las alturas de San Juan y de Mendoza. Y después, el encuentro con Luis, porque él será el baqueano que preparará mi caballo, que es de su tropilla, de ahora en más. Primero va la sudadera, que es la que lleva todos los pelos. Ahí está. Le pega con la piel del caballo. Después van las otras todas. Para colchar esto. Claro, esto ya está todo junto. Carones. Carlas, carones. Ahí está. Ahora viene la montura. Propiamente dicha. Son las cinchas. Y ahora viene la tarea difícil, ¿no? Sí. De cinchar, ¿no? Ay, ay, ay. Vamos para el otro lado. Sí, está un cruzado. ¿Qué tipo de tribo es así con esta puntera? De suela. Calor durante el día, frío por la noche. Carpa, bolsas de dormir, jarros y platos de lata. Comida uniforme para todos. Y confiar en los animales, porque ellos saben qué hacer en todos los casos. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta acá, amigo? Con este caballito. Tranquilo nomás. Es muy tranquilo. No hay que molestarlo mucho. No hay que molestarlo. No hay que... Caderlo mucho con la... Ni espolearlo, nada. No, con la escuela no la hace falta. ¿Va solito? Va solo. Bueno, amigo, vamos a tener un caminito por delante. Un par de días. Hay que hacerse amigo, ¿no? ¿Eh? ¿O no? La verdad, no. Aquí, observando el ajetreo que me rodea, es que empiezo a conectarme con lo que nos espera. Sin perder nunca de vista que hace dos siglos, ese muro colosal de miles de metros de altura que tenemos enfrente, lo atravesó un ejército comandado por un hombre que estaba enfermo. San Martín tenía un problema de úlceras bodenales y tenía algunos otros problemas. Básicamente eran digestivos los problemas. Úlceras perforadas, bodenales que producían derrames de sangre, es decir, que se les sangraban las úlceras y lo tenían a mal traer. O sea, que la altura tampoco les debe haber producido nada. No, la altura obviamente no lo ayudaba. No ayudaba a cicatrizar ni ayudaba a mejorar la situación. Aparte la tensión y los nervios y el estrés, diríamos hoy en día, de la campaña, no lo ayudaban en salud. Pero el primer cruce lo hace relativamente saludable. Las mulas tienen que partir, así que respeten el horario para que pueda traspasar la carga a las mulas. Voy a saludar al gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Él, como yo, es novato en esto de seguir la ruta sanmartiniana. Y me dice que los únicos que se animan a trajinar en la alta cordillera son los arrieros. Le digo que yo los he visto llevar y manejar el ganado allá en el norte de Neuquén. Y es todas las ovejas, las cabras, cruzando la ruta. Acá lo hacemos el desigual, sí. Por el cruce de Agua Negra, cuando vos vas, por ahí tenés que frenarte. Lo van pasando con las cabras, va la gente caminando. Ahora sí, arriba del caballo. Este alazán será mi compañero. Deberemos acostumbrarnos el uno al otro. Y yo deberé confiar ciegamente en su instinto ante cualquier peligro. Un soldado toca la corneta. Es la orden de partida. Hombres y bestias enfilan hacia la majestuosa cordillera de los Andes. De a poco, el centenar de expedicionarios se va acomodando. Y hasta se diría que los propios animales, mulas y caballos, hacen el trabajo siguiendo un camino imaginario solo por ellos conocido. Cruzamos una y otra vez el río. Que a veces se llama de una manera, que a veces se llama de otra. El ejército de los Andes hizo exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Con otras comodidades. Eso está claro. Porque hay que pensar que los españoles mandaban en Chile en aquel momento. Y ellos tenían un ejército muy profesional y descansado. Por eso, me cuesta creer lo que este hombre hizo con sus soldados. Lo que San Martín hizo con ellos, a los que preparó concienzudamente el Mendoza. Porque los realistas esperaban este cruce. San Martín cruza los Andes por seis pasos distintos. Es decir, el ejército de San Martín está desparramado en seis pasos. Paso principal por San Juan, este Valle Hermoso, Los Patos. La segunda columna por Uspallata, Las Cuevas, Hoy el Día del Cristo Redentor. Y dos columnas suplementarias al norte y dos columnas suplementarias al sur. Los realistas no sabían cuál era la columna principal hasta que no la tienen adentro de Chile. Claro. Entonces, la idea, la genialidad de San Martín es hacer eso que se llama la guerra de Zapa. Engañarlos a los realistas y decirles van por el sur, van por el norte, van por acá. Y lo que logra es que los realistas se atomizan, es decir, estiren todo su ejército a lo largo de la cordillera, al lado de Chile. No, porque no saben eficientemente por dónde va a pasar. Y cuando se enteran por dónde viene el grueso, apuran y tratan de concentrar todo en Chacabuco, pero ya es tarde. La caravana avanza en fila india. Un sol potente acompaña nuestra marcha. Para alguien no acostumbrado a montar durante horas, la travesía no es nada fácil. El cuerpo le empieza a sentir. Sobre todo porque empezamos esta historia a 2.500 metros de altura y así llegamos andando al tranco a los 2.900 y a los 3.000. Y entre el tironeo de los caballos, el baile sobre la montura, la presión que el jinete debe hacer sobre los estribos y el aire enrarecido, el viaje se transforma en un avance silencioso. Solo se escucha el rítmico apoyo de los cascos sobre el pedregal. Alguien ordena después de horas de subir y subir, el primer descanso. Que llega como un alivio, una pequeña quebrada con algo de verde para comer, estirar las piernas y ajustar las hinchas de los caballos. El historiador Eduardo Lázari no ha querido perderse esta experiencia clave para entender desde esa portentosa expedición sanmartiniana el devenir de nuestra historia. Y hablando con él, empiezo a descubrir en San Martín al estratega militar, pero también al político sagaz y en algunos casos al hombre astuto y calculador. Él sale de Plumerillo, hace una serie de maniobras muy interesantes previamente, un parlamento con los indios en el sur de Mendoza para pedirles permiso para cruzar por ahí. ¿Por qué? Porque fue la forma que tuvo. Él tuvo un parlamento con centenares de caciques, le fue a pedir permiso y él sabía que algún cacique lo iba a traicionar e iba a ir a Chile a decir, San Martín pidió permiso para pasar por allá. Entonces, la mitad del ejército que estaba afincado en Chile se dedicó a defender por el sur. Después, algunas escaramuzas, planos falsos que llevaban sus espías que eran contra espías. Y decidió, es muy interesante una figura que la Argentina no ha recuperado lo suficiente, que es Álvarez de Condarco. El gran estratega, el gran, podríamos decir, agrimensor de la campaña, porque él cruzaba permanentemente los Andes, hablaba con los españoles, respondía sin dudas a San Martín. Y así los fue convenciendo a los españoles de cosas diferentes y se conoció de memoria la cordillera, a tal punto que dibujó los mapas por los cuales se pudo cruzar los Andes. San Martín llevó adelante con gran éxito lo que llamó la Guerra de Zapa, que vendría a ser algo así como una guerra de nervios. Así, tuvo infiltrados en el ejército realista en Chile, agentes de espionaje y de contraespionaje, difusores de rumores, y él mismo, sabiendo que era espiado, enviaba información falsa. Por ejemplo, cuando distribuyó las tropas en distintas columnas, porque, ¿por dónde iría él a cruzar la cordillera? ¿Tenía asesores San Martín? Sí, los tenía. ¿San Martín preparó el ejército de los Andes con seis divisiones, seis columnas? Fueron cuatro columnas. Básicamente, Álvaro Escondarco le dice, bueno, entonces vamos por Uspayata, que es el más fácil. No, no, ¿cuál es el más difícil? Me dijo Los Patos. Vamos por ahí. Última parte del viaje, hasta un lugar llamado Trincheras de Soler. Varias horas con el caballo al paso. La misma fila india, la larga caravana entre los cajones de los Andes. Ahora sí, el poncho es más que necesario, porque seguimos subiendo. Puedo presentir en los precipicios que se abren a nuestro paso, la proximidad de las cumbres más altas. Y además porque el viento y el frío se acentúan. Apenas visibles en las increíbles alturas de las paredes montañosas que caen a pique, veo algunos guanacos y se los señalo a mis más próximos compañeros de travesía. La tarde se va agotando. Renacen las sombras largas con este sol que nos va a dejar de abrigar en poco tiempo más. Y el cansancio nos hace permanecer callados. Hasta que, extenuados pero felices, los integrantes de la caravana van llegando al campamento, que ha sido previamente armado por el apoyo logístico del ejército y la gendarmería. Allí me espera Luis, el baqueano. que se hará cargo del caballo hasta la mañana siguiente. Yo voy a hacer mis consultas al refugio, como para acostumbrarme a este destino temporal. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 ¿Puedo dejar la...? Sí, por favor. ¿Qué haces un poco la alforja? Acá está listo porque acá tenemos el queso con dulce y el pocho de la... ¿Ah, por haber algo con el demás? Sí, sí, tenemos acá, para la cena, en un postre. Después tenemos la merienda. Ah, ¿este es el lugar? Este es el lugar. Bueno, es un lugar muy codiciado. Sí, por favor. Mientras estiramos las piernas, comparto una ronda de mate con Lázari y el gobernador. Se impone el intercambio de opiniones acerca de lo sacrificado que ha sido la marcha. Y en eso llegan las mulas cargueras. Ellas traen nuestros bolsos personales, las carpas, los víveres. En fin, son tan indispensables hoy como lo fueron hace dos siglos. Además, debieron trasladar las partes de los 22 cañones que llevaba San Martín para la guerra. Eso sí, que en esta geografía dura, escarpada y de clima rígido, las mulas son más sabias y confiables que los caballos. Esto se llama La Fría, según los baquianos, pero históricamente es trincheras de Soler. Claro, porque San Martín Soler era un jefe en el que él confiaba mucho y lo tenía como subjefe de Estado Mayor. Y por la historia argentina no lo ha recuperado como figura. Entonces, él iba adelante buscando chusear a los españoles, descubrir si había alguna partida. Sí, y la hace emboscada, porque esto está todo encajonado. Mirá, mirá lo que es. No, no, claramente. Y además, no solo San Martín conocía estos pasos. Por supuesto, los chilenos también, e históricamente, desde muchos años, recordemos que hasta 1776, Mendoza, San Juan y San Luis dependían políticamente de Santiago de Chile. De la Capitanía General de Chile. Con lo cual, el contacto era habitual. Sí. Entonces, seguramente Soler se atrincheró aquí para correr alguna de esas guardias, esas vanguardias españolas. Y después, bueno, él iba como dejando del campo libre a San Martín. Porque era el grueso del ejército. Era el grueso del ejército el que pasaba por aquí. Las trincheras de Soler. El jefe argentino las hizo para no ser sorprendido por partidas adelantadas de los realistas. La orden del jefe del ejército de los Andes era clara. Nadie debe morir antes de pelear. Y la otra premisa. Nosotros seremos la sorpresa para ellos. Y todo esto lo estoy aprendiendo ahora. Acá. Mientras el historiador, a un costado del río, tampoco deja de asombrarse por vivenciar algo que sabía por los libros, naturalmente, y por el relato de sus propios maestros. Fijate la logística. Nosotros somos 100 personas que viajamos. Y fijate todo el movimiento que hay. Claro. Lo maravilloso. ¿Y San Martín cuánto pasó? San Martín pasó 4.000 hombres de combate, 1.000 milicianos, más todo el rancho. Y lo llevaba paso a paso. Es decir, nosotros hemos llegado aquí. Están los animales de reemplazo. Estaba la gente preparada para sacarle la montura a los animales. Acá tuvieron que llegar los 4.000, ponerse a trabajar, darle de comer. Estos fueron 10 días para transportar un ejército que liberó a América. Ah, fantástico. Increíble. El río, claro, puro, cristalino, baja con fuerza arrolladora. Es hora de refrescarse. Y de quitarse un poco la crema protectora que se pegoteó en la cara con los remolinos de polvo. Durante el largo viaje, el agua está fría, muy fría. Es que ya se ven a nuestro alrededor la nieve en el filo de las altas cumbres. Viento y frío. Vuelvo a usar el poncho nuevamente y repaso mentalmente mis apuntes. Este es el cruce número 11 que organiza el gobierno de San Juan desde que decidió rescatar un dato no menor del ejército de los Andes. Por esta tierra pasó el grueso del ejército y nada menos que encabezado por el propio San Martín. La montaña es algo extraordinario en donde uno se encuentra con uno mismo. En este caso se encuentra con la historia porque la dimensión de la historia es otra cuando uno tiene el testimonio de la ruta, el testimonio de las dificultades. Entonces acá San Martín crece por minutos, se humaniza y crece. Y no solo San Martín sino todos los cuyanos que lo acompañaron y el esfuerzo formidable que fue mover un ejército de casi 11.000 mulas, 1.200 caballos, 5.800 hombres por esta montaña. El hombre es un investigador sanjuanino, veterano de esta experiencia anual. Hay miembros de esta expedición que regresan todos los años a revivir la hazaña sanmartiniana. Si bien es cierto que San Martín preparó, planeó, organizó todo como gobernador desde Mendoza, los sanjuaninos reivindican con orgullo este camino que hizo el gran jefe. Que haga esta pedagogía cívica San Juan reivindicando el cruce, mostrándolo, mostrando las dificultades, mostrando que la historia hizo carne en Cuyo y particularmente en San Juan es extraordinario. Esto en términos de una documental, en términos de filmación con testimonio, en los colegios primarios, secundarios, sería formidable. A nosotros nos han contado una historia lejana, una historia de bronce, en donde los héroes eran aquellos, y los héroes son los de todos los días siempre. Y viendo cuáles fueron los de antes, podemos saber qué es lo que debemos hacer para hacer ahora. Pienso después en todo lo que hicimos, siempre subiendo desde el paraje y la estancia manantiales, a menos de 3.000 metros, hasta trepar a donde estamos ahora, a los 3.600. Sé que va a ser muy difícil dormir. El mal de altura, que siempre ataca, más tarde o más temprano, me va a provocar dolor de cabeza y una sensación de ahogo permanente. Por lo cual, apuesto que no voy a pegar un ojo. Pero también sé, para compensar, que al día siguiente subiremos a los 5.000 metros y tendremos a la Concagua, de 7.000, allí, al alcance de la mano. Esa noche, también apostamos con mi compañero de carpa, el legislador por San Juan, Eduardo Cáceres. Porque vimos el fogón de los baqueanos y pedimos permiso, como se debe, para desafiar a los mejores. Y al calor del fueguito, en la negrura de la noche. Y con la mirada atenta de los curiosos, avanzamos en una lucha reñida de mentiras, astucias y todo lo que envuelve a la ceremonia del truco. No, tío, ya. ¿Llevamos primero los otros? ¿Ese es mi compañero? ¿Cómo? Quiero, ya que estamos. La verdad es que fue un partido de H y Tiza. Y no tengo por qué mentir ahora, porque ya mentí bastante aquella noche. Ganamos en la última mano, pero no por astutos, sino porque el azar hizo lo suyo y me regaló en la última mano el haz de espadas y el siete de espadas. Pero después, claro, no pude pegar un ojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!